¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces empezaron a decir que era un problema energético, que no nos preocupáramos, que nos quedáramos en el camarote, tranquilos y demás. Durante media hora nos dijeron en dos oportunidades lo mismo. Hasta que de pronto sonó la alarma y la alarma, inmediatamente dijeron hay que ir al cuarto puente, nosotros estábamos en el 11, y de ahí ir a los botes. ¿Cómo fue que tuvieron que arrocarse al barrio? Y porque ningún bote conseguí subir. O sea que, ¿qué pasó? Se fueron todos los botes, no volvían, tampoco nos rescataban. Y éramos como unas 80 personas. Y de pronto alguien de voz femenina, me imagino la tripulación, dijo, hay que tirarse al agua. ¿De qué altura se tiró? Y unos dos o tres metros. O sea que el barco iba a ser cubierto por el agua, o sea que no tenía más remedio que tirarme. ¿Muy fría el agua? Sí, fría, transparente, muy salada. ¿Escuchó crujidos? ¿Cómo se dio cuenta que había problemas? ¿En qué momento toma esta decisión de nadar? Porque si no, no podía salir. Automáticamente, cuando yo sentí, hay que tirarse al agua, se tiró el de adelante y después me tiré yo. O sea que fue totalmente instintivo. ¿En ese momento sus hijas dónde quedaron? Ya estaban en un bote. ¿En cuántos metros nadaron? ¿Usted sabía que sus hijas estaban a salvo? ¿Cómo fue que se encuentran sus hijas en ese momento? ¿Cómo fue que se encuentran sus hijas? Mis hijas me encontraron como a las dos horas y creían que me había ahogado, o por lo menos que estaba en el barco. En realidad, no había otra opción. O sea, no fue un acto de valentía, fue sencillamente supervivencia. ¿La asistencia, señora? La asistencia de después. Y yo no tenía hipotermia, estaba mojada, pero estaba bien. Entonces me preguntaron y dije, no, estoy bien, estoy mojada. ¿Perdió su hija? ¿Cómo fue el momento cuando pierde su hija? Mis hijas me fueron buscando y de pronto me encontraron. Según ellas, parecía Paturuzú, con el pelo tirado por el medio, mojada. ¿El capitán? Que dicen que abandonó el barco. No, el capitán nunca habló, jamás. Ah, aquí lo sé yo cuento que algo había pasado. ¿El primero que abandonó el barco? Yo no me di cuenta que había tanta gravedad. ¿Cómo califica la actitud del...? Del capitán, de terror. Y en general, yo no vi un solo oficial de la tripulación. Los que eran, eran los hindúes, la gente ahí que estaba, digamos, sirviendo las comidas y demás. ¿Se perdió por salvarse...? No, no, había mucha serenidad. ¿Hubo ayuda inmediata o tardó, desorganización? Y no, no, hubo ayuda, digamos, bajaron los botes. Mis hijas bajaron en un bote con gran dificultad, pero después de eso, yo no conseguí subir ningún bote. Tampoco hice demasiado esfuerzo, porque había mucha gente mucho más joven que yo. ¿Había sin las violencias, señora, entre los pasajeros que trataban de salvarse? No, estábamos ahí nosotros, los 80 que quedamos abandonados de la mano de Dios. No, estábamos... ¿Usted tuvo que salvar a alguien, tuvo que ayudar a alguien? No, 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 no. En el agua me hubiera sido imposible. ¿Siente que es un milagro que yo tenía, Inés? No, no, no. No quiero irle para agradecerle. Y tuve suerte. Realmente tuve suerte. Una que me tiré y no me golpeé contra una piedra. Segundo, que sé nadar y eran 50, 60 metros, o sea que los nadé muy rápido. Usted dijo que cada 15 metros llegaba hacia atrás. ¿Con qué imagen se encontró? Y con la imagen de que cada vez se inclinaba más el barco y que mi temor era que se diera totalmente vuelta y me chupara. Por eso me daba vuelta. ¿Cómo se dio cuenta que algo había pasado, Inés? ¿Cómo se dio cuenta que algo había pasado en el barco? No, nosotros no nos dimos cuenta. Le creímos cuando dijeron que es un problema exclusivamente eléctrico. Se lo creímos. Nunca. Y solamente cuando dijeron al cuarto puente y a los botes, ahí dijimos, caramba. Y ahí salimos. A las 19 de ver un horario donde no estaban cenando, tampoco había teatro. Eran las 21.40 más o menos. Estábamos en el camarote y quedábamos rojos. Cuando llegó a Tierra Firme, enseguida se encontró con sus hijas. No, cuando llegué a Tierra Firme, que era un pequeño... ¿En esto tuvieron fechas un mes en la autografía del Titanic en algún momento? Miren, lo que nos pasó fue exacto. Si ustedes quieren tener una idea de lo que pasó, miren de vuelta el Titanic. Y es lo mismo, la gente tirándose un rato. Para que termine de contar lo del Titanic. Yo creo que muy poco, porque no me dio la impresión que llegara cansada. Lo que sí, cuando quise subir el peñasco, era muy elevado. Y yo dije, si el buque se vuelca, va a subir el agua y me va a volver a chupar. Entonces, en cuatro patas subí, hasta que más o menos se niveló el terreno. ¿Y quién le ayudó? Nadie, pero ¿en cuánto tiempo de que llegó a la costa la atendieron a ustedes? No, me atendieron como a la hora, porque además estábamos en ese peñasco y nadie venía a auxiliarnos. Esto es increíble. ¡Gracias!